Muy bien gente, no nos han puesto un recap, me parece fatal, pero ahora os lo pongo yo. A ver, esta era Aiko, con pedestal. El mono, el... es brutal, eh. A mi esto me ha hecho gracia. Ella simplemente tiene que controlar la energía. Pero a mi esta me ha hecho gracia. Y esto puede ser un puntazo. Ahora las escuchamos en estudio, buena idea. Yo creo que esta, lo único que tiene que hacer es controlar la energía. Esta es, ¿cómo se llaman los neumáticos? Pirelli, esto es la... La potencia sin control no sirve de nada. Pues yo creo que este es el consejo que le tiene que dar a esta chiquilla. Y si controlara un poquito mejor la locura y la energía, podría tener un poquito más de gracia. Vamos a ver a nuestro chiquín con barba. Es el chico que baila con esta chica que canta. No sé quién es esta chica, pero no nos interesa. Elegon, de Angelser. Esta la canción mola. Y la verdad es que la canción tiene potencial, ¿eh? Para escenografía y Eurovisión y todo. Un poco regulinche. A mí esta chica me encanta, es mi fab. Pero deberían de buscar un concepto. Esta no está mal. Bueno. Jana Leigh con Starlet. Telita marinera. Ha sido realmente... Desubicada. Estaba muy desubicada ella. Es que solo tenía ganas de irse. Bueno, y yo tenía ganas de que alguien la sacara de ahí. Porque es como si... Es un pescadito en un... En una piscina de tiburones. Laney, good enough. Esta que empieza así, muy lentita, tal. Y luego ya se eleva un poco. Vale, empieza así. Y acaba. Vale. Vamos con los midi. Y con el Red Flag Parade. Yo esta canción creo que tiene muchos detalles que le dan un potencial. Pero es verdad que la estrofa no me acaba de... Pero el estribillo mola. Pero... Pero el estribillo está muy bien. Y el pipi tiene detallitos. El poison, el pipi, lo de la... O sea, tiene muchos detalles que pueden enganchar. Yo es que la veo como que es más llevable. Es la más llevable. Luego este chiquín lleva quizás la canción más comercial. Madre mía. Es como que no he visto la saga. Es como el vampiro de Crepúsculo. Igual de Lazio. La canción está chula. Pero la forma de cantar no me acaba de convencer a mí. Quits. Dice esta canción. Me gustó. El chico también me gustó. Pero la voz es para meterlo a clases de canto. Un poco. La forma de cantar. No me... A mí tampoco me acaba de... Pero esa voz. Yo con esa voz, yo... Me cuesta. Y qué pena. Qué pena, Thomas. De verdad. Qué pena. Claro, la voz. Se entiende que con práctica y con ya y con todo bien controlado. Pero la voz sí, pero la forma de cantar no la va a cambiar. Porque la forma de cantar la canción es así. Otra cosa es esto, que ha desafinado porque el in-ear no le iba. Eso lo arreglará. Pero la forma de cantar, no. Joder. Qué pena. Qué pena. Esta es mi favorita. Qué pena. Esta es mi favorita. Es que aquí ya lo hace bien. Aquí ya lo hace bien. Esta es mi favorita. La cosa es, ¿le doy el voto de confianza a Thomas pensando que ha tenido una mala noche y que lo va a conseguir arreglar y que simplemente ha sido un problema de sonido y tal? ¿O no? Esa es la duda. Y por mi parte, creo que le voy a dar el voto de confianza. Pero es mi voto. Es mi voto. O sea, es que me gusta la energía. Me gusta la canción. Me gusta la forma de cantar de él cuando afina. Qué pena. Ese primer estribillo. Esa primera parte de la canción que estaba fuerísima de tono. Qué pena. Pero yo creo, no sé, las volveré a escuchar. Pero creo que sí me voy a quedar yo por ahora con esta. Ya se puede votar. No hay que registrarse ni nada en este enlace. Ahí lo tenéis. Ex 2424. Y en la aplicación de Eurovisión también han dicho que se puede votar.